Por cierto, llevaría su traje de baño debajo de ese traje que le queda muy bonito a Jorge Ramos. Me refiero a lo del traje de baño por el nado sincronizado, pero también irá a cuestionar a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, donde las cosas no están nada bien, que se fue al partido este de los playoffs de los 49ers de los 49 de San Francisco contra los Leones de Detroit. Yo pregunto, Jairo Calixto Albarrán, maestro, ¿qué piensas del payasito de la tele que va a hacer otra vez su show ahí a la mañanera? Te saludamos con mucho gusto, Kurt Harbert y un servidor. ¿Cómo te va, Jairo? Hola, queridos. ¿Cómo estás, Kurt? Querido Vicente, ya te veo con la gorra. ¿Vienes el BASE? No, nada más vengo del AIFA. Llegamos como a las 4 de la mañana por culpa de Viva Aerobús y pues me tuve que poner la gorra porque ni me peiné, cuñado. Con la falta de... Por cierto, no es queja, pero no chingan. Nos hacen llegar a las 4 de la mañana y no hay taxis disponibles en el aeropuerto. En fin, perdón por interrumpirte, querido Jairo. Oye, no, bueno, es que Jorge Ramos es tan predecible, digamos, ya y se ha vuelto tan predecible y aburrido que es el único momento donde se le ve más o menos bien cuando los cubanos de Miami lo acusan de comunista. Ahí sí se saca de onda, se retuerce y lo demás. Pero en general ya es un tipo muy aburrido con un discurso muy obvio. Digo, si hubiera ido Xochitl Galvez hubiera preguntado lo mismo, si hubiera ido Marquita Cortés lo hubiera hecho lo mismo. Es decir, es la misma, digamos, narrativa. Ah, ¿cuántos muertos? No sé qué. Sí, pero perdón, a ver, ¿de dónde viene esto? Luego dos, como bien dice Kurt, bueno, la idea de que se les olvida a García Luna. Perdón, o sea, el encargado de la seguridad, de la patria, era este pinche narco, el que le llevaba las caguamas a la Barbie y al Chapo Guzmán. O sea, ¿cómo podemos olvidar eso? No, no, no puedes olvidar. Entonces, claro, eso está ceñido, está atado a lo que pasa ahora con esta historia que además el propio Peña se hizo güey y la siguió. Entonces, cuando estás buscando armar otra forma de atender el tema de la seguridad, no, todo está mal porque la violencia, y claro, como dice Kurt, presentan los números, pues sí, claro, pero no presentan ni el contexto, ni presentan un personaje como este García Luna, ni presentan un montón de, también un montón de personajes que estuvieron defendiendo ese, es el calderonismo a rabiar, ¿no? Acuérdate de esa historia del no más sangre, ¿no? O sea, ¿cómo los apabullaron? Y eran muchos de los no más sangre, tienen más sangre ahora. O sea, ya es como Álvaro Chihuasa y varios más. Entonces, es esta búsqueda de reforzar una narrativa, pues histérica, absolutamente así, como de melodrama reguetonero, ¿no? Y es para todo. Igual los medicamentos contra el COVID. No, no, como Abdalá, te vas a convertir en comunista. Y siempre tienen un paro para todo, siempre. Ah, no, es que el IFA, bueno, este, no, 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 que iba a aterrizar un avión, este, bueno, pues ahí está, ya llegó Biden. Un montón de historias que hemos visto, como han manejado, buscando manipular la historia, ¿no? Y la historia también se cuenta sola, ahí están los datos muy precios, pero cuando nada más agarras un cachito como Jorge Ramos, que siempre hace, y se le olvida todo lo demás. ¿Por qué? Como bien dice Kurt, y lo dice mucha gente, y todos, ¿no? ¿Por qué no investigas a García Luna? ¿Por qué no te metes a ese tema, no? ¿Por qué no riegas el pellejo de adeveras? No, como siempre tiene todo, siempre tiene así su espacio de seguridad, ¿no? Para nunca arriesgar nada, en realidad, ¿no? El máximo hecho es cuando se enfrentó con Donald Trump, y ya más bien Donald Trump se pitorreó de él, ¿no? Que esto que fue, digamos, un buen momento, ¿no? Quizá un poquito de riesgo, pero ahí afuera no se mete a profundidades, cuando lo de Venezuela, diciendo a la Maduro, sabía que no iba a ser enojar, pero que jamás le iban a meter al tambo, ¿no? Es como broso, ¿no? Que, ay, no hay libertad de expresión, pero chica, y ya hace la seña obscena del dedo, porque sabe que no le va a... Entonces, igual, Jorge Ramos siempre ha tenido esta idea, inventando un personaje periodístico que no es, ni los grandes riesgos. No es Kapuscinski, es lo que hay que plantear. Jorge Ramos no es Kapuscinski, no se arriesgó, no se ha metido verdaderamente en las historias, y cuando tiene una como esta a mano, oye, investigale a García Luna. O sea, el número, el propio Sarkozy que dijo a García Luna era el que verdaderamente gobernaba mientras Calderón estaba chupando tranquilo. Entonces, lo único que se le agradezca a Jorge Ramos es que sí se levanta temprano, a diferencia de otros que desde su Twitter la hacen de jamón. Pero yo no he visto a López Dóriga, no he visto, bueno, a nadie, salvo a la doctora Dreser, que nada más fue a hacer el ridículo. Entonces, es este personaje ya aburrido, predecible, con la misma onda mafufa, y que no reconoce absolutamente nada. O sea, entre él y Loret no hay ninguna diferencia. La diferencia es que, bueno, pues él sí se puede parar temprano. Y Loret sería incapaz de ir ahí a confrontar. Y claro, a someterse también a un presidente que tiene no solo otros datos, tiene los datos. Entonces, en cualquier momento, pues lo va a rebatir, lo va a poder, como pasó con Ramos. Lo puso en su lugar, ¿no? O sea, de veras, le aplicó una hurracarrana y demás. Entonces, al final hizo el ridículo. Porque es así, es esta narrativa, histeriquita, que en el fondo lo que quieres, pues es hacer ruido y estropear la comunicación y generarle dudas a la gente. Pero por el final, como dicen los clásicos, será Pelation. Así es, y oye. Porque. Y oye.